Nueve y media de la noche, se acaba de terminar la sesión de la plenaria del Consejo de Medellín. Une no se vende. Esa fue la decisión por mayoría de los concejales de la ciudad de Medellín. La ciudad tiene luz en la poterna y guardián en la heredad. EPN ha sido la joya de la corona durante muchas décadas en esta ciudad y en este departamento. Y durante mucho tiempo ha sido nuestra empresa, no solo pública, sino eficiente, que ha garantizado unos servicios públicos de calidad. Desafortunadamente, en muchas ocasiones y de muchas formas, ha sido irrespetada, ha sido mancillada. Y esa expresión se ha dado en inversiones muy desafortunadas, en actos de corrupción, de no transparencia, en inversiones por fuera del país que no han correspondido a lo que necesitamos como empresa pública y que hemos perdido en muchas ocasiones muchos recursos. Hoy, de nuevo, se viene a manchillar, a poner en riesgo nuestra inversión colectiva a través de lo que tiene que ver con Une. Une, digo, es la empresa todavía con el 51% pública, nuestra, de cada uno de los ciudadanos de Medellín. Y por eso la tenemos que cuidar. Y por eso en el 2013, en este mismo recinto, dimos la pelea para que no se vendiera, pero desafortunadamente perdimos los que apoyábamos lo público y se vendió la empresa. Hoy vuelve esta discusión. Queremos decirle a los ciudadanos que tiene que existir el control social y a los concejales que sigamos cuidando nuestra empresa pública de Medellín, nuestra joya de la corona, que no solamente ha servido en el pasado, en el presente, sino que tiene que seguir sirviendo para el desarrollo de Medellín y de este país. El momento de reflexionar, concejales, el momento de reflexionar. ¿Están del lado de la ciudad o del lado de los bandidos del piso 12? De los bandidos del piso 12. No se queden arrodillados en silencio ante lo que está pasando. Hablen, no con esos concejales aquí, hablen con la ciudad, hablen con la ciudad y sepan que esa forma, cada peso, cada falsa destinación que le dan, porque nos cambian la supuesta destinación cada ocho días y ha pasado por todo tipo de gastos que ha habido, por todo lo que se quieran inventar ha pasado por allá. No está buscando el mejoramiento de Medellín. Está buscando llenar bolsillos de funcionarios y de contratistas de esta administración. Por eso hay que votar, no, no está en apertura y que ya nos dejen de joder la vida con este proyecto. Medellín merece mucho más. Gracias, presidente. ¿Qué me puede contar un poco de la historia? Porque el PM la tiene clara. ¿De quién es firmar el contrato BOMT? Lo firmaron en su momento la sociedad y el Instituto Ángel, la sociedad en el pequeño Ángel, ESP, representación, su renta legal, ese señor, señor Guillermo Gómez y se hizo, se suscribió con la empresa EPM y Tumagro, que es un presidente legal, el señor Javier Pérez, el señor Javier Pérez. Entonces son dos personas que fueron las que celebraron el contrato. Nada tiene que ver en su momento que para el gobernador. Lo segundo, lo que es importante, el interés, el conflicto de interés es un conflicto de interés real, no es potente. La pregunta es, ¿cuál es el conflicto de interés? No creo. Después existe la firma de un contrato que se hizo mucho tiempo, que sabemos que no hay su gobernador en el documento. ¿Cuál es la situación actual? Ahí sí, de la verdad, de las, de el BNU, ¿cuál es la relación directa entre las dos situaciones? Es decir, ¿cuál es el beneficio que tiene, que puede tener o este concejal o el padre del concejal? Lo que sería importante conocerlo. Y tercero, y ahí está, una de las razones concretas, el señor Joshua Renato de Santa Teresa es, el representante de la ciudad, el profesor que le llama Ciudad para Todos, contratista de la terminal de transporte, tiene varios contratos, y es para la persona abogada política, la política era la solución de todos los días, y es para la gente que le llama Ciudad de Santa Teresa. ¿Cuál es el beneficio de ello? Evidentemente, no hace nuestra organización, no tiene un, no tiene un naciero jurídico, no tiene un naciero jurídico, por un lado, evidentemente, no tiene un interés real, ni del concejal, ni el padre del concejal, sobre esa venta, por un lado, no tiene un naciero jurídico, las celebraciones, aquí se dicen, pero en particular, de la Policía General del Quintero, Australia, el suelo se espera, intentando prevenir, que es posible, y es un otro, que es suficiente, para retirar, y para que la plenaria tenga. ...diseñadores y demás, ¿saben dónde? En las comunas, en las partes más altas de Mideche, hay conectividad gratis, y eso se va a acabar, parte de cuenta, de la venta de UNE, pero lo más peligroso, UNE, tiene 13 millones de usuarios, en el país, cada usuario, Continúe, señora, Felipe, dos minutos más, por favor. UNE, tiene 13 millones de usuarios, en el país, las ventas de UNE, al mes, son de 900 mil millones, de pesos, UNE, factura al año, casi 11 billones, de pesos, sinceramente, ustedes creen, que UNE vale, la participación de PM, solo 2.8 billones, ¿quién valoró eso? ¿de dónde salió ese valor? Ahora, en las manos de Daniel Quintero, vamos a dejar, el patrimonio, de los medellinenses, Daniel Quintero, el hacer, que van a manejar bien, los recursos, de la venta de orden, seamos sensatos, por Dios, ya van 3 años, en el poder, se han perdido, 20 billones de pesos, del presupuesto de Mergir, y le vamos a entregar, un millón de pesos más, para que, para que se lo gasten, en las próximas elecciones regionales, para que se lo van a gastar, en eso, de la venta de Chile, para eso lo quiere, para poder poner, consejales, para poder poner, otro alcalde, igual que vendió, y regalártelo, los señores, vamos a donde, el...